Amigos, bienvenidos a Moddespog, yo soy Atenas y para el tutorial del día de hoy les voy a enseñar a tejer un gorrito bien fácil de hacer y bien rápido. Así que comenzamos. Bueno amigos, ya si se ve nuestro gorrito, ya que lo termines, así va a lucir. Este gorrito lo puedes hacer usando cualquier estambre que quieras, pero los que yo usé fue un estambre mediano, o sea un tamaño 3, 3 y medio o 4 para este el elástico de abajo. El elástico que usé fue el elástico tunecino. Entonces si no lo sabes tejer, te voy a dejar aquí arriba el enlace al video para que aprendas a tejerlo. Lo vas a tener que coser porque lo vamos a trabajar así en redondo. Entonces tejelo y luego cóselo en redondo. Igual lo puedes coser en cualquier estambre, o tejer, perdón, con cualquier estambre que quieras. Si te recomiendo algo un poquito más chiquito, porque este estambre de arriba es un tamaño 6, que es lo que le dicen un super bulky aquí en los Estados Unidos. Entonces ahorita te enseño la etiqueta del estambre que usé, pero ese es un estambre muy grueso, entonces te va a quedar un gorrito bien bien grueso para el invierno. Bueno, sí es un estambre, un algo pesado, entonces no te recomiendo que uses este tamaño, que mira, aquí está el, es este, que se llama Hometown USA, y es un tamaño 6, que es un super bulky. Este, no sé si lo voy a tener en la tienda, en el sitio web. Si lo puedo conseguir a buen precio, sí lo subo al sitio, pero si está muy caro, entonces no lo subo, porque a veces te conviene más ir a una tienda cercana, como al Walmart o algo, y puedes conseguirlo más barato. Entonces si está muy caro, no lo van a encontrar en el blog, pero de todas maneras, revisenlo en donde dice Shop, ahí voy a tener unos cuantos ovillos que pueden usar, unos cuantos estambres que pueden usar, si este no lo puedo conseguir. Pero, pueden usar el tamaño que quieran, entonces si quieren usar otro ovillo más grande, un ovillo más pequeño, lo que quieran, lo pueden usar, no hay ningún problema. El gancho que voy a usar es uno de 9 milímetros, si vas a usar este, este estambre. Si vas a usar uno más pequeño, ajusta tu, tu gancho, ¿ok? Que sea 3 milímetros más grande que el tamaño de, del estambre, ¿ok? Entonces este es un 6, le subí 3 milímetros y llegamos al 9, ¿ok? Entonces si usas un 4, súbele 3, que sea un gancho de 7 milímetros, etc. Para que te quede similar, que luzca similar tu gorrito. Ahora, este tiene una, luce diferente en la parte de adentro, entonces es reversible, si lo quieres hacer reversible, ya nomás le pones un pompón o un puff que lo puedas quitar o le pones otro adentro. Por dentro, el gorrito se ve así, este es el tejido, que me encanta así por dentro, entonces se me hace que este lo voy a, lo voy a dejar a que luzca de esta manera, pero este es así como luce por dentro. Y aquí es como luce el elástico al otro lado. Bueno, y para comenzar, hay que decidir cuál de los dos lados del elástico quieres que te quede por fuera. Ahora, en el otro gorrito este, yo dejé este, este lado por fuera. Para enseñarles cómo se ve de diferente, voy a tejerlo ahora con el elástico volteado al otro lado, para que esto me quede por fuera. Pero, vamos a tejer esto y luego ya al final les enseño los dos gorritos para que comparen este, a ver cómo se ven y cuál les gusta mejor. Ahora bien, vamos a tejer aquí en la parte de arriba del elástico, en los puntos. Entonces, en estos huequitos, porque el punto aquí está arriba, entonces este, ay no lo puedo agarrar, este es el punto, y nosotros vamos a trabajar justo debajo del punto. Entonces, en estos huequitos. Y vamos a trabajar en un huequito y luego el otro te lo saltas. Lo trabajas en este y te saltas el que le sigue. Entonces, elige cualquiera de los puntos y vas a introducir tu gancho. Ahora, deja una colita larga de estambre y esta la vamos a esconder después. Toma el estambre alrededor de tu gancho y sácalo por el punto. Ahora suelta esta colita y vamos a hacer un punto cadena. Para hacer el punto cadena, toma la asada y pasas este lazo por este de abajo. Ya estuvo. Ahora, te vas a saltar este punto de enseguida y te vas a ir al que le sigue. Introduces el gancho al punto, tomas la asada, sacas el gancho y vamos a cerrar el punto bajo. Entonces, estos son los dos lazos que llevas. Vas a tomar la asada y la pasas por esos dos lazos. Te saltas un punto, que es este, y te vas al de enseguida. Introduces el gancho, tomas la asada, sacas el gancho y ahora tomamos la asada y la pasamos por los dos lazos. Una vez más. Nos saltamos el punto que le sigue, nos vamos al otro. Introduces el gancho al punto, tomamos la asada y ahora tomamos la asada y la pasamos por los dos lazos del gancho. Continúa tejiendo un punto bajo en un punto y luego te saltas el otro y luego en un punto y te saltas el otro. Hasta que llegues a este otro lado. Y aquí nos veremos. Bueno, llegamos aquí al último punto de la fila y puede ser que te haya quedado el punto un poquito diferente. Mira, a mí me quedó nomás un punto, que es este. A ti te pudo haber quedado dos, que se veía tipo así. Entonces, sería un punto y otro punto. De todas maneras, no te preocupes. Si te quedaron dos puntos, entonces haz tu punto cadena, sáltate uno y trabaja en el otro. Aunque te quede así enseguida de tu punto, de tu próximo punto, no importa. Vamos a trabajar así en redondito, pero continuo. Entonces, no vamos a terminar una fila y comenzar otra nueva. Y lo comienzas, terminas la vuelta y comienzas otra nueva. Vamos a hacer un trabajo continuo. Entonces, esto se va a esconder, ni se va a notar. Así que, vamos con este próximo punto. Mira, terminé mi punto bajo. Ahora hay que hacer el punto cadena. Me voy a saltar mi punto. Y aquí, en mi primer punto cadena, voy a trabajar en el punto de atrás. Porque hay dos hebras para este punto. Entonces, trabajando la hebra de atrás, voy a trabajar mi punto bajo. Ahora, punto cadena. Te vas a saltar el punto bajo. Que en este caso, mira, como estamos aquí al principio de la fila, yo voy a trabajar en este primer eslabón, aquí de mi punto cadena. Entonces, este es el primer punto bajo de la fila. Pero tengo todo este espacio. Entonces, vamos a trabajar aquí. En este punto cadena, en la hebra de atrás, es donde vamos a trabajar nuestro punto bajo. Entonces, tomas la hebra de atrás, levantas punto y cierras tu punto bajo. Ahora, punto cadena. Nos saltamos ahora sí el punto bajo y nos vamos a este próximo punto cadena. Trabajando la hebra de atrás, vamos a levantar nuestro punto bajo. Punto cadena. Te saltas el punto bajo y te vas a este hueco. Ahora, aquí está. El punto cadena, mira, tomamos la hebra de atrás y trabajamos un punto bajo. Y eso es todo. Nomás punto cadena, te saltas el punto bajo, trabajas en el punto cadena de enseguida. Continúa esta misma repetición hasta que llegues otra vez a esta sección. Ya cuando llegues aquí, nos volvemos a ver. Bueno, y ya que le hayas dado la vuelta, que llegamos otra vez aquí al principio, aquí es donde vamos a comenzar el tejido, de la manera que vamos a tejer el resto del gorrito. Así que esta ya es la última vuelta que tenemos que hacer juntos, pero aquí te va. Vamos a terminar aquí, nuestro punto bajo. Haces tu punto cadena. Te vas aquí a este primer, mira, ves, aquí está un punto bajo. Te vas a ir aquí enseguidita. Entonces, esta, mira, este que era el punto cadena. Te saltas el punto bajo y te vas aquí al primer huequito de enseguida. Te vas a ir aquí hasta abajo. Entonces, ya no vas a trabajar los puntos aquí arriba. Ahora los vamos a trabajar aquí abajo. Y vas a trabajar siempre el punto, el, valga, la hebra de atrás, ¿ok? No vas a trabajar todo el punto completo, sino nomás con la hebra de atrás. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta fila, nomás que ahora aquí abajo. Así que ya hicimos nuestro punto cadena. Te vas aquí abajo y vas a trabajar un punto bajo en el punto, en la hebra de atrás del punto cadena de la fila anterior. Entonces, aquí están nuestros dos lazos. Toma la azada y la jalas por las dos. Ahora haces un punto cadena y nos vamos aquí enseguida. Y aquí está tu punto bajo. Aquí está tu punto cadena, el huequito que teníamos. En ese huequito busca tu punto de abajo y vas a trabajar en el eslabón de atrás. Levantas tu punto bajo. Y ahora haces un punto cadena. Y repetimos. Aquí está, mira, el punto bajo. Aquí está el hueco. Y aquí está tu punto cadena. Este sí está bien clarito, este está un poco rarito. Pero este está bien claro. Aquí está tu cadena, trabaja en la hebra de atrás. Entonces, si introduces el gancho, que te fijas, todo esto está aquí arriba, vas a tomar la azada, levantas el punto. Y esto levanta lo altito a que te quede flojo. Entonces, así que te quede flojito. Y ahora haces tu punto bajo. Y ahora, punto cadena. Te saltas el punto bajo y te vas al huequito. Trabajas un punto bajo en la hebra de atrás. Tomas la azada y la pasas por esos dos lazos. Punto cadena. Y así te la llevas el resto del diseño. Entonces, ya nomás repites esto mismo, siempre trabajando en la hebra de atrás del punto. Entonces, ese es del punto cadena, mira, del huequito. Ya cuando termines de darle el largo a tu gorrito. Entonces, mira, así va agarrando ya forma. Ya cuando le des el alto que quieres a tu gorrito, que las medidas, te las voy a dejar, están en pulgadas y están en centímetros en el sitio blog. Si quieres comprar el patrón, ahí va a estar disponible. Lo tengo en inglés y es descargable. Pero, no tienes que comprar el patrón para tener acceso a las medidas. Ese ahí va a estar en el sitio blog, te dejo el enlace aquí abajo. Y así puedes saber qué tan alto puedes hacer el gorrito. Puedes hacerlo más grande. Y si vas a hacer un slouchy, entonces no uses este estambre. Es demasiado grueso. Usa un estambre tamaño 4 o 3 o 4 para que te quede más ligerito. Y puedas hacer el trabajo y no te vaya a quedar tan pesado. Porque este estambre es bien pesado y si le pones un puff arriba, te va a quedar pesadísimo el gorrito y se te va a caer. Entonces, vas a tener que hacer un elástico súper apretado y te va a quedar bien incómodo el gorrito. Pero, deja, termino de trabajar aquí todas las finas que me quedan. Y luego ya que termine, te enseño cómo vamos a cerrar la parte de arriba. No vamos a hacer ningún tipo de disminución. No sé por qué siempre se me olvida la palabra. No vamos a hacer disminuciones. Vamos nomás a coserlo de arriba cerrado. Y nos va a quedar así más abierto y más espacio arriba. Entonces, bueno, deja, termino estas filas y te enseño a coser la parte de arriba del gorrito. Bueno, y ya que hayan dado, bueno, hayan tejido, pues, el alto que quieran para su gorrito, es hora de cerrarle la parte de arriba. Ahora, así que dejen un algo de estambre para que puedan usarlo para coser aquí arriba y luego comenzamos, ¿sí? Me acerco aquí un poquito más. Terminen en un punto bajo. Y luego van a tejer un punto cadena. Este punto cadena les va a hacer un nudito aquí en esta parte del gorrito. La saquen el gancho y saquen el estambre. Y aprieten este nudito de abajo. Y listo. Ahora, van a necesitar una aguja lanera. Entonces, esta es mi aguja lanera, ven. Está un algo grande y aquí le va a caber el estambre. Si no tienes una aguja lanera o algo que le quepa a este estambre, puedes usar también un gancho, un algo más chiquito que este, y lo puedes meter, agarra su estambre, y lo jalas, y lo sacas todo de un lado, y luego vas del otro lado, metes el gancho, coges el estambre y lo sacas. Entonces, haces como que estás cosiendo, pero con un gancho. Sí te recomiendo que consigas una aguja lanera para que cuando escondas las colitas de estambre, sea muchísimo más fácil. Ahora bien, ya que tejimos aquí nuestro último punto, vamos a empezar a coser. Para coser, yo uso estos puntitos aquí abiertos. Entonces, metes la aguja al punto y luego te vas aquí al punto de enseguida. Y haces lo mismo. Te vas aquí, a este huequito de enseguida, te metes en la otra dirección. Si te fijas, aquí está el hilo, te vas a meter de este lado. Ahora te vas al punto de enseguida, te vas en la otra dirección. Porque así, cuando le jales al estambre, se te va a cerrar la parte de arriba de tu gorrito. Entonces, otra vez nos vamos aquí al punto donde nos quedamos. Entonces, vamos de atrás hacia adelante. Y luego, de aquí adelante, bueno, de nosotros, ¿no? Hacia aquí, a la parte de atrás del gorrito. Detrás, hacia adelante. Y de adelante, hacia atrás. Y esto se va muy, muy fácil, ya que este es un estambre muy, muy grueso. Entonces, cuando tienes un gorrito que, si trabajas este, con un estambre un poco más chiquito, si te vas a dar un poquitito más de tiempo en tejer el gorrito y en coserlo por arriba. Vean, mira. Dale toda la vuelta y vas a cerrar así el gorrito, ¿ok? Deja, termino estos últimos puntos que me quedan. Ahí nos vemos en un segundito. Bueno, ya hemos llegado aquí al último punto. Cierren aquí y aprieten bien, bien, bien la parte de arriba. Que les quede así. Luego ya nomás le das unos cuantos puntos cruzando la parte de arriba del gorrito. Y así no se te abre. Y luego, ya que termines eso, hazle bien un nudo aquí al final. Si quieres ponérselo aquí en la parte de arriba del gorrito, también puedes hacer eso. Ya que si le pones un pompón, no se va a notar. Así que te puede quedar nudito aquí arriba y nadie lo va a ver. Pero si me das unas cuantas puntadas para un lado, luego son unas cuantas puntadas hacia el otro. Y aquí arriba le hacemos nuestro nudito. Luego, como este es un estambre tan grueso, no le puedes dar demasiados puntos, si no te va a quedar muy grande de aquí arriba. Con un estambre o un algo más fino, ya sea un estambre mediano, si un tamaño 4 o un 3, si le puedes dar más puntitos. Pero este, como está tan grueso, no le pasa nada. Y listo. Ya nomás le cortas aquí, escondes las colitas del estambre. Y si no sabes cómo esconder las colitas del estambre, aquí arriba te voy a dejar un videotutorial para que aprendas cómo. Y ya estuvo el gorrito. Ahora déjame, escondo estas colitas de estambre, les pongo aquí arriba el pompón y luego te enseño cómo se va a ver ya que termine el gorrito del todo. Bueno, ya terminé el gorrito, escondí todas las colitas de estambre y le puse con un segurito hasta del otro lado el pompón. Bueno, pero, si se acuerdan, al principio del video había volteado mi elástico a que me quedara al revés. Es el mismo tejido de arriba, nomás que cambié el elástico. Y aquí les va el porqué, mira. Así lucen cualquiera de los dos elásticos que le hayan puesto. Ahora, yo quería que el tejido, quería que fuera nomás de un lado este gorrito, no lo quería hacer reversible. Y yo quería que el tejido, como queda por dentro, fuera lo que me quedara aquí afuera. Porque si se fijan, el tejido se ve un poquitito, pero poquito diferente. Entonces, no sé si se alcanza a ver mejor con este rosa. Pero por dentro luce así. Y por fuera luce así. Entonces, es un estilo un poquitito diferente. Entonces, se ve como que más entrecalados los puntos. Y esto es lo que quería que quedara por fuera. Por eso, volteé mi elástico. Entonces, ya que está, mira, le ponen su pompón. Y ya queda bien mono su gorrito. Y eso fue todo. Si tienen comentarios o preguntas, déjenmelos aquí bajo el video. Si no se han suscrito aún, suscríbanse. Y pasen por el sitio blog si quieren sacar las medidas para el gorrito. Que esas están disponibles gratis. Si quieren comprar el patrón, está disponible en inglés. Pero si lo necesitan en español, déjenme saber y con gusto se los traduzco. También en el sitio web van a poder encontrar los materiales que usé para tejer este gorrito para este tutorial. Mil gracias por ver el video. Si les ha gustado, no olviden de darle un like y de compartirlo. Ahí nos veremos la semana que entra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!